Ahora hablamos de audiología con Azucena Calvo. ¿Cómo se lee una audiometría? A ver cuándo una persona escucha y cuándo no. Acá escuchas, sí, bien, los ruidos, las palabras por ahí, viste, confunde mucho y los timbres no los escucha, el canto de los pájaros tampoco los escucha. En el derecho y en cambio en el izquierdo está peor el izquierdo. En el izquierdo ya es una pérdida muy profunda, se puede poner un audífono como para equilibrar el otro pero escucharía únicamente esta frecuencia del medio que tampoco es ayuda. Claro, bueno, y en el izquierdo hasta qué potencia le podemos dar, digo potencia porque vos siempre explicás y explicás bien porque uno cree que es un volumen y no es volumen. No, el audífono le va a amplificar, aparte del volumen, va a amplificar la ganancia auditiva que tiene el audífono. Bueno, el volumen es aparte, uno lo calibra llegando a esta frecuencia, conseguimos esta frecuencia porque los audífonos ahora es como un ecualizador, entonces uno va ecualizando hasta que consigamos la frecuencia 20 a 25 que el paciente escuche. De aparte le queda el volumen que el paciente puede subir o bajar el volumen. Bien, si cargáramos un audífono, vamos a cargar un audífono para ver cómo se compensa. Acá yo tengo todos los modelos de audífonos. Bien. Bueno, pero que yo voy a elegir, como este es bastante, voy a elegir un power y ahí lo voy a marcar. Todo esto es lo que me va a cubrir el audífono, ¿ves? Me llega hasta los 20 decibeles. Todo lo que está en gris es lo que me cubre. ¿Qué pasa si yo pongo un audífono mini? No me llega. Claro. ¿Ves? El audífono es más chiquito porque muchos te dicen, quiero un audífono pequeño, que no se me vea. O sea, ¿qué pasa? Llego hasta acá, pero me queda descubierto alguna frecuencia grave, me queda descubierto a estas agudas. No me sirve este audífono. Claro, tenés ya uno de más amplio. Claro, ahora, el que le sigue es este, pero ahí estoy muy jugada, porque ves acá, si me llega a avanzar un poquito más la pérdida, no me cubre este audífono tampoco. Entonces yo me voy a un audífono power, que es potente. ¡Suscríbete al canal!